Pues, mira nomás, mira nomás, no les cantamos, no les cantamos, están muy feos, no los vean señoras, van a soñar pesadillas esta noche, seguro que van a parar si quiere arreglar que yo. Mira nomás, eso sí son bailadores los cabrones, nada más que los de escuadrón, el eclipse, los chicos del eclipse nuclear que hubo, ni modos, este cabrón mira tiene cuernos, no sé desde cuándo pero los tiene, no sé si es soltero, casado, divorciado, separado, y también tiene una playera que dice USA. Mira, mira nomás, hasta las cámaras los dos, mi hermano primo, mira nomás, este cabrón está reumático, los chicos da reumas, o se montó mucho el burro, por eso anda así medio abierto, no sé cómo. El otro de atrás, a ver frío, tiene pantalones de Michael Jordan, eh, es Jordan, sí, por eso está hablando, se escuchó un poco de ácido. No, este cabrón de atrás, sí, lo remató la luna por completo, sí, lo fregó feo. Pero le están bailando a la piñata, al gato primo, no sabían que ese animal tenían misterio, por eso se tardaron tanto en llegar estos animales. El USAFOLO, USAFOLO dicen, no sé qué polo se será un cable o algo así por encima. Queremos aprovechar para mandar saludos a toda la gente que se encuentra allá en la ciudad de Estados Unidos, Norteamérica, los que se encuentran en el New York, en California, en Santana, todos los que se encuentran por allá en Norteamérica. Un saludo de parte de un buen amigazo de Luz de Vigón. Aquí el primo Tomón Colorado es el animal del cerro. ¡Fuerte la plaza nuevamente! ¡Fuerte las manos o paredes animales! ¡Fuerte la plaza nuevamente! ¡Fuerte las manos o paredes animales! ¡Fuerte la plaza! ¡Ay, Dios! ¡Tan feos descombros!